Con el propósito de fomentar y dinamizar los conocimientos acerca de la gestión integral de riesgo, se celebró la Liga del Saber con la participación de cuatro grupos estudiantiles de diversas carreras de Huracán Recinto Bluefields, Psicología en Contextos Multiculturales, Enfermería Intercultural, Medicina Veterinaria e Ingeniería Agroforestal, cada grupo respaldado por las barras estudiantiles de sus respectivas carreras. Estos muchachos tuvieron un proceso de aprendizaje de todo el tema de gestión de riesgo y cambio climático y el día de hoy pusieron en práctica todos esos conocimientos. Sabemos que en nuestra región en la que estamos, a lo ir al mar, siempre estamos propensos más frecuente a lo que son los huracanes y pues saber sobre lo que es, conocer sobre estas cuestiones de riesgo, pues nos pone y nos ayuda a poder reaccionar adecuadamente cuando surjan estos efectos. Así como cuando hay poblaciones más vulnerables, nosotros sabemos a quienes son los que debemos de apoyar en caso de que representemos a alguna institución o quizá apoyar en este bien social. Ayuda a prevenir en cualquier momento las situaciones, estar preparado en ya sea un terremoto, un tsunami, hundaciones, estar más consciente de lo que puede llegar a pasar si llega a un riesgo así. Una vez finalizadas las rondas de preguntas y evaluaciones, el grupo de enfermería y psicología avanzaron a la fase final. En esta última etapa, el equipo de psicología se alzó con el primer lugar, mientras que enfermería quedó en el segundo puesto en la Liga del Saber. Estuvimos muy contentos, muy alegres, sentimos el apoyo de nuestra sección, de nuestro equipo como barra y pues eso le sumó puntos para poder ganar nuestro primer lugar. Pues ha sido como que un espacio para una mayor convivencia con nuestros compañeros, así como con las demás carreras, interactuando en la competencia y todo eso. Nosotros los estudiantes de enfermería intercultural sentimos una gran experiencia en participar en este evento ya que requerimos conocimiento y estudiamos mucho para asistir en este evento especial. Esta actividad se realizó en una coordinación de la Comisión de Gestión de Riesgo de Huracán Recinto Bluefield y el área académica como parte de los esfuerzos de la universidad en cumplimiento de las directrices del Consejo Nacional de Universidades CNU con el fin de fortalecer las capacidades de los estudiantes en cuanto a la gestión de riesgo y cambio climático.